La Paz La Paz es tan deprisa Cuando empiezo a acostumbrarme por sacar En los sueños voy a dar camisa Pantes muros por el mundo como los niños de Ibiza La vida pasa tan deprisa Yo quisiera agarrarla por los pies Meter en un frasquito a la poesía La vida no se deja atrapar y hace bien Si nos gusta algo que es salvaje Atrapamos y nos empeñamos en romper Con nuestras manos lo que queremos conservar No se tratará de viajar Y no intentar guardar lo que no es Nuestro y nunca jamás lo podrá ser Pues nos gusta porque es libre Si dejara de ser libre Porque no se iba a gustar ni viajar Pues nada nos pertenece bajo el sol Y no solamente un beso de Dios Porque Buda, o de la casa Porque podemos ver La vida pasa tan deprisa Como los trenes regionales sin parada Y te dará el aire en la cara Y te dará el aire en la cara Cuando pase por tu lado Y no te atrevas a hacer nada La vida pasa tan deprisa Que a veces no tenemos tiempo de hacer planes La vida es eso, es eso que nos pasa No dejemos que nos pase por delante en la parada Y no sé por qué Si nos gusta algo a veces Nos acojonamos Y nos quedamos en el sitio Más parados Que los ojos de espinete No se trata de viajar No se trata de viajar Y no de intentar guardar lo que no es Nuestro hijo nunca jamás lo podrá ser Pues nos gusta porque es libre Si dejara de ser libre Porque no se va a gustar ni viajar Pues nada nos pertenece bajo el sol Y si no me presta O de Dios O de bodar O de hablar Y no es nada Porque podemos viajar En las canciones viajar En los ochones viajar En los poemas viajar En los poemas viajar Y estando por ti Viajar En los poemas viajar